Salud a la luz, el regalo de punta de puertas de puertas. Disculpa, ¿cómo fue que se organizaron para hacer los cinturones de paz? Se hizo la convocatoria. Y bueno, ¿de dónde vienes o qué indicaciones se te dieron? Somos de Xochimilco. ¿De Xochimilco? ¿De alguna dependencia? No, somos de ahí, del pueblo de San Gregorio. Ustedes son parte de la ciudadanía. Sí. ¿Y qué indicaciones se les dio ya como para actuar en caso de algún cronato de bronca o cualquier conflicto? Siempre tomar con calma las presiones que pudiéramos ahí presentarnos, ¿no? No ser violencia, sino regresión para la gente que tenga esa actividad, esa provocación. ¿Qué indicaciones se les dio ya como para actuar en caso de un cronato? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!